Don't wait for tomorrow, live for today Keep chasing the sunshine, and go out and play Don't wait for tomorrow, live for today Don't wait for tomorrow, live for today Don't wait for tomorrow, live for today que es el libro que hemos venido estudiando todo el año, desde el año pasado estábamos platicando de qué aprendimos con él y él lo que marca como importancia al momento de hacer negocios en el mundo digital es que tengamos nuestra página web, este territorio que nos pertenece, que es nuestro, que no dependemos absolutamente de nada, ni de ningún algoritmo, ni mucho menos y por eso lo posiciona en la parte alta de la jerarquía de suscriptores, se desarrolla en un sitio de internet porque cualquier plataforma incluyendo Clubhouse dependemos del algoritmo, de qué dice el algoritmo y cómo dicta y que además poca gente entiende, yo creo que es muy reducido ese grupo que los entiende, pero al principio y al final en otras plataformas son espacios rentados, entonces si deciden ellos cambiar la forma de cómo te van a ver y cómo te van a mostrar, pues tú dependes de eso y lo que dice Pulitz es que en tu sitio de internet no, por eso lo posiciona en la parte alta y luego después de ahí habla de tener un documento escrito, o sea hablando en texto, dice si tienes un ebook perfecto, si tienes un libro perfecto, si no también desarrolla tu newsletter, que también el newsletter, y lo hemos estado estudiando y lo hemos estado platicando, es esta pieza de comunicación profesional que no es una pieza de marketing, no tiene nada que ver con marketing, por eso les he dicho apaguen el marketing y prendan la sección del servicio porque el newsletter es la oportunidad donde ustedes tienen aquí para comunicar de qué va su proyecto, sin call to action, sin link, sin cómprame, sin vent, te vendo, sin nada de eso, es de qué va tu proyecto, y entonces ahí entra el newsletter, ¿por qué? porque los buscadores, los motores de búsqueda van a encontrar más rápido un texto, y luego sigue el audio, está posicionando el podcast, podcast o clubcast, llámenle como ustedes quieran, y no se vayan a perder la sala el sábado, porque estuvimos este lunes en un webinar que facilitó a la gente de Spotify, la TAM, estaba ahí una chica argentina y un joven colombiano, y nos dieron ahí mucha información que les vamos a compartir, muy interesante, y qué fue lo que nos dieron, dos encuestas también, hicieron dos encuestas muy interesantes para conocer a las personas que estamos produciendo contenido, y una encuesta era para desarrollar estrategias de promoción cruzada entre otros podcasters, y la otra es donde, en ambos te preguntan de tu programa, de qué va, de cuál es el eje rector, en dónde lo estás distribuyendo, cómo lo estás promoviendo, pero la otra tiene como objetivo que les des la razón de por qué ellos te deberían de promover, por qué Spotify te debería de promover, es algo que les he venido diciendo todo el año, y que era importante saber, generen su contenido en sus plataformas, cuiden cómo están produciendo, no le den largas al asunto, pónganse como dice Orguita, juiciosos, y hagan su tarea, porque cuando te busquen, van a encontrar una buena cantidad de contenido, entonces ya lo están haciendo, o sea, ya se está dando la tarea Spotify de buscar creadores de contenido en español, ya están volteando a ver al mercado, de hecho le hicieron la pregunta ahí de cómo monetizar, y dice, todavía no se puede monetizar, por lo pronto en la TAM, en México tampoco, me comentó Dani, porque yo me salí a dar un curso precisamente para Clubcasters, tengo un grupo que les estoy enseñando ya a Clubcasters, hacer su podcast con Clubhouse, y decían que primero van a monetizar en Brasil, y luego seguiría México, pero dice, pero no se esperan a que nosotros los moneticemos, moneticen ustedes, o sea, promuevan sus productos, o sea, hagan contenido que alguien quiera patrocinar, y también lo hemos platicado, ¿no? Entonces eso está súper interesante, entonces ya nos están volteando a ver, ¿no? Entonces el podcast, el Clubcasters, y luego las tres redes sociales que pone como siguientes en la jerarquía, Twitter, YouTube y LinkedIn, ¿no? Y luego después está Instagram, Pinterest, Snapchat, TikTok, este, este, ¿cómo se llama? Reddit, y la otra, no me acuerdo cómo se llama, y hasta el último Facebook, ¿no? Que esas son las que hay que invertirles. Pero depende de lo que ustedes quieran hacer, yo de hecho ayer estuve platicando con Dani para mostrarle cómo va mi storyboard de estrategia, para compararlo con el que hice este año, o con el que trabajé este año, y cuál es el que voy a trabajar, y ya tiene una idea mucho muy distinta a la del año pasado, ya vimos cómo se comportaron las plataformas, el cambio tan radical que hubo en LinkedIn, LinkedIn se está súper posicionando, o sea, eso también hay que verlo, hay que ponerle atención, facilitando herramientas muy interesantes para los creadores de contenido, que así le llaman ellos, recursos para creadores, y está súper interesante, o sea, facilitaron obviamente lo que les hemos platicado, los newsletter, facilitaron los artículos individuales, y ahorita les voy a explicar ahí cómo funciona eso, facilitaron también el audio social, facilitaron también los eventos en vivo de streaming, más la facilidad de los documentos, de poner los documentos en fijo, de poner tu sección de destacables, o sea, realmente LinkedIn también se está aplicando, no está dejando de ser esa plataforma de poner un currículum o un resumen y una foto y ya, sino está convertida en una plataforma de conexión profesional con una manera distinta de funcionar con su dinámica, entonces ahí está poniéndose un juego muy importante, pero hablando del tema, ¿por qué la página de internet? Sí, Olga, ¿ya estás por ahí? Sí, Pepe, ya estoy aquí, y la verdad que estaba escuchando cuando estabas hablando acerca de este Zoom donde estuvimos, y qué interesante, ¿no? Se encuentra uno cosas tan importantes, por eso lo que tú siempre has dicho, no podemos dar, como juzgar algo tan pasajeramente, porque la verdad que cuando yo entré a ese Zoom yo dije, ¿de qué se tratará? Y si no me hubiese quedado concentrado, no hubiera absorbido tantísima información acerca de todo lo que hablaron del audio en línea, porque pues hablaron más que todo de Spotify, pero yo creo que ahí caben todas estas categorías, inclusive Clubhouse, porque en Clubhouse estamos, como decimos siempre, haciendo nuestro gimnasio, aprendiendo, desarrollándonos, y algo que me impresionó muchísimo es, o sea, tan jóvenes, que nosotros tenemos que estar ahí súper pilas, porque si no nos van a dejar muy atrás, así es que pongámonos las pilas todos, porque definitivamente este año que viene es un año de muchísimas oportunidades. Sí, sí, eso lo hemos platicado, ¿no? O sea, y más en especial si somos X, o si todavía quedan baby boomers haciendo negocios, los X y los Y, pues tenemos que entrarle a este mundo de los millennials y ciertamente los que están dominando los negocios, ¿no? Lo cual está muy bien. Y sí, la información que compartieron fue muy interesante de cómo posicionar tu programa y la importancia de verlo. Aquí ya les puse el enlace por si quieren ver el video de la jerarquía de suscriptores donde estoy hablando del modelo de Joe Pulizzi. El libro, cómprenselo. Yo lo tengo en impreso y digital. Bien vale el esfuerzo. Hay que seguir a Pulizzi. Pulizzi está haciendo un trabajo muy importante en TikTok. En TikTok, hoy nomás. En LinkedIn. Muy importante con su... De Tilt, así se llama su página. Y su podcast es el 10K... Ahorita les digo cómo se llama exactamente el nombre, porque tiene un nombre medio raro. Pero su libro de contenting, que en febrero sale el que sigue, que está haciendo en coautoría y que también ya lo compramos. El siguiente libro que se llama Content para generar contenido épico y dar las mejores ideas, ¿no? Pero, ¿por qué la página de internet? Porque en la página de internet ustedes puente a una plataforma donde concentren sus recursos, ¿sí? Ojo, estoy hablando de una página de internet profesional, no estoy hablando de un landing page. El landing page sirve para cuando hagas un evento o cuando tengas tus plataformas donde quieres que te compren cosas. Pero tu página profesional de negocios es este concentrador de recursos donde tú le facilitas a tus usuarios, a tus visitantes, a tu audiencia, a tu comunidad, a tu membresía, recursos para que vean de qué vas. Tanto recursos que tú estás creando, o sea, qué es lo que tú estás creando, como los recursos que... Los contenidos que tú curas y que dices, mira, esto es interesante que lo veas por esta razón. ¿Se me explicó? Entonces, ahí ustedes pueden agarrar y tomar la decisión de hacer ustedes su propia página. Hay muchas plataformas como WordPress, como GoDaddy, como Wix. Yo empecé haciendo la mía en WordPress y me gustaba mucho. Después Carlos, mi hijo, hizo la de la compañía en Wix. Y me emigró mi página a Wix y ahora yo ya la administro en Wix. Y a mí me gusta mucho cómo trabaja Wix y tiene muchas herramientas. Una de las que me gusta tanto es lo que les decía y los hemos platicado aquí. En Wix ustedes tienen una herramienta, una aplicación interna que se llama Wix Podcast Player, donde ustedes nomás hacen una página, bajan ese Podcast Player, ponen su RSS y en automático aparecen todos sus episodios de su podcast. ¿Por qué es interesante tenerlo aquí? O su clubcast, lo que tengan. Porque, por ejemplo, aquí el buscador es más ágil. Como va a buscar solamente en tu programa, pues es más sencillo que tus usuarios se encuentren con las palabras clave que tú le des o que ellos pongan, van a encontrar más rápido tu contenido y se lo va a agrupar. Si tú le pones, por ejemplo, contenido, te va a poner todo lo que he escrito de contenido. Si le pone liderazgo, todo lo que he grabado de liderazgo. Entonces está muy útil y además no te saca de la plataforma y te genera tráfico y le sigue generando tráfico a Spotify porque viene desde Anchor y desde Spotify. De ahí lo está jalando. Y lo baja con todo el arte, lo baja con todos tus comentarios. Está súper interesante esto que está haciendo Wix. ¿Me explico? Gracias, Dani. Sí, epic content de Joe Pulizzi. Muchas gracias por poner el enlace. De hecho, ahorita me acuerdo del nombre del coautor. No sé si ahí te apareció. Que lo conocimos. O sea, nos dimos cuenta porque lo escuchó aquí Olguita. Vino aquí a Clubhouse. Este, ¿y cómo se llama? Y aquí lo escuchamos a su coautor. Y él fue el que nos lo presentó. Este, el libro. ¿Tú te acuerdas del otro autor, Olguita? No, Pepe, pero la verdad que en la sala que entramos, donde él habló, la verdad que yo no recuerdo, no recuerdo el nombre. Podríamos buscar la sala, pero no recuerdo ni siquiera la fecha. Ahorita lo encontramos. No, no es Robert Rose, es otro. Se llama Brian, Brian algo. Ahorita les digo cómo se llama el nombre. Gracias, Dani. Pero ahorita lo buscamos. De hecho, lo puedes comprar en Amazon. Amazon está en preventa y ahí lo compramos. A mí cuesta 600 pesos mexicanos. Pero sí vale el esfuerzo tenerlo. Brian Pieper se llama el coautor. Brian Pieper. Este, entonces, lo más es cosa de que sale el 16 de febrero la edición. Joe Pulitz se llama, es la segunda edición. Epic Content Marketing, Second Edition, Breakthrough, The Cutter with a Different Story. Está muy bueno. Entonces, regresando a su página. ¿Qué más pueden poner en su página? Bueno, pues, aparte que tienen ahí su programa grabado, pueden tener en Wix, por ejemplo, una cosa que hace y que me gusta mucho, es que pueden poner ustedes categorías. Entonces, en las categorías, yo tengo una categoría que se llama People, Great People. Y ahí pongo a gente como Ken Blanker, como John C. Maxwell, como Stephen Covey, que en paz descanse, como Sir Ken Robinson, como Tony Robbins. Conferencias que quiero escuchar. Tengo otra categoría que se llama Pepe Torres Speaking, que son puros videos que he grabado yo, con ideas, con respuestas, con soluciones para nuestra audiencia. Luego están Premium Talks. En Premium Talks están conferencias de nivel premium que las he curado para que las personas que visiten vean de qué va el proyecto. Y muchas veces las utilizo cuando estoy haciendo mis conferencias o mis talleres. Ahí mando a mis participantes para reforzar el contenido del que yo estoy hablando. Otra de las categorías que tengo ahí es productos digitales, pero que nada más tengo uno. Es los Bios Smart. Todavía no he desarrollado más proyectos digitales. Está una que es Talk Crafting. Y ahí pongo demos para las personas que les enseño a hacer Talk Crafters o lo que es un Public Speaker. Luego está la sección de Clubcast, que esa ya la conocen todos. Ahí tengo todo el material para desarrollar su Clubcast. Y ya puse una nueva sección, una nueva categoría que se llama Descargables, porque ya tengo más de 42 archivos con descargables. Y entonces ustedes pueden entrar ahí y los encuentran. Ya nomás le van dando scroll y ven de qué quieren bajar información y ya los pueden tener ahí. Y hay una pequeña sección que estoy probando que se llama Quicks, que tiene episodios incrustados de mi Clubcast. Todavía no me gusta mucho cómo luce, pero lo estoy probando. Y tiene otras dos pestañas, donde está la pestaña de .livecast. Si quieren ver algo de lo que tengo de video en YouTube, en mi canal de YouTube, que también lo estoy transformando. Y está .podcast. .podcast es el podcast que tengo con video en Spotify. Y ahí tengo unas demos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, pueden tener ahí toda la información que ustedes quieran para que sus usuarios los vean. ¿Por qué la diferencia? Y por qué les hago siempre hincapié de que es una página profesional de negocios. Porque cuando ustedes entran no tienen que dejar ningún dato, no se tienen que registrar, no tienen que llegar a ninguna base de datos. No hay nada que los detenga. No tienen un solo call to action, ni un solo call to action. Porque mi estrategia es distinta. Yo quiero que el contenido sea el call to action. Y yo quiero que si alguien dice, esto me sirve, solito lo vea. Sin tener que hacer nada. Si alguien decide ponerle un corazoncito, que es la única opción que tiene, se lo ponga. Si alguien decide compartirlo, lo comparta porque quiere. ¿Sí me explicó? O si alguien decide contactarme, pues ahí está la vía de contacto. Pero mi estrategia es que esto suceda de manera natural y orgánica, no porque yo lo esté pidiendo. Y entonces no hay ningún tipo de cambio. Ustedes entran ahí. Alguien me decía, y aquí en Clubhouse me dijo, no, pero es que tú ahí le estás mostrando a la gente que no te interesan sus datos. No, ¿cómo que no me interesan? Me interesan mucho las personas y por eso pongo mi contenido ahí para compartírselos. ¿Me explicó? Pero sin ningún tipo de cambio, ¿sí? Y entonces ustedes ahí van a tener parámetros reales de, porque la gente, o sea, dice, hay videos que, y ahí continúa, que no ha visto nadie, absolutamente nadie. Hay unos que tienen ocho vistas, hay otros que tienen doce, hay otros que tienen nueve, hay otros que tienen cero, hay otros que tienen veintiocho, ¿sí? Pero, ¿qué garantía tengo con esto? Y eso me gusta muchísimo, que suceden orgánicamente. Yo no los pedí. Y entonces esos son reales, ¿sí? Y es de gente que le interesó ir a ver el contenido y lo disfrutó. ¿Me explicó? Y si ese contenido le sirve y le fue útil, ya puede haber una posibilidad de que hagamos negocios. Ese es mi parámetro, ¿eh? No tiene que ser el tuyo, pero tú ya decides cómo funciona tu estrategia. Yo estoy utilizando esa estrategia porque esa es la que a mí me llama la atención y esa es en la que yo le estoy apostando. ¿Qué opinas de eso, Olguita? ¿Tú qué sabes de deseos y todo esto? Bueno, pues a mí me encanta esa estrategia, Pepe. ¿Sabes por qué? Porque a mí me ha bajado muchísimo el estrés y me ha bajado más y me ha subido más al producir, al estar tranquila y al disfrutar de lo que estoy haciendo. Yo creo que cuando estamos tan enfocados en esperar que hayan seguidores o que alguien vea nuestros replays, pues es muy, muy interesante. Pero no enfocarnos en eso o yo no me enfoco en eso y eso me ha ayudado mucho a estar más consciente de mi trabajo, de lo que hago, de lo que tengo que investigar. Y para mí ha sido fundamental. Yo la verdad que iba así con esa ansia y con ese deseo de todo, de cómo se estaba moviendo antes el marketing que era followers, followers y sígueme, sígueme. Y eso es demasiado estresante. Pues yo también les recomiendo ese estilo porque es un estilo mucho más tranquilo y yo creo que eso nos ayuda mucho a enfocarnos más en lo que vamos a hacer y lo que tenemos que hacer. Sí, y fíjense, ahí el tema de cómo utilizar y cómo redirigir a las personas. Ya lo habíamos experimentado este año y lo hemos platicado, que fue lo que nos sucedió con la palabra Clubcast. Ni siquiera le ponemos hashtag. Si ustedes entran al Google Search o a un buscador y le ponen Clubcast, váyanse a imágenes y van a ver, van a aparecer todas las personas que somos muy poquitos los que estamos utilizando esa palabra clave y nos apoderamos de esa categoría. Igual en Spotify, pónganle Clubcast y vamos a aparecer estos poquitos. Pero decía una persona que estuve estudiando esta semana con el tema de los hashtags y decía, no le pongas hashtags millonarios porque te vas a diluir ahí. Dice, crea tus hashtags personalizados y trabaja en promover esos hashtags. Y entonces ayer le estábamos haciendo el experimento, el Guiti y yo, en LinkedIn. O sea, ya tenía uno en, no tenía, tengo uno en Instagram. Si ustedes escriben hashtag, pizarrón con acento, callejero, todo junto, pizarrón callejero, les van a salir como 205 imágenes. Tres no son mías, todas las demás son mías. De un pizarrón que yo dibujaba en el parque donde entrenaba a nuestro equipo, ¿no? Pero si ustedes ahorita entran a LinkedIn y le ponen hashtag tabla del instructor, o si le ponen hashtag quickie, le ponen hashtag ser humano no recurso, o si le ponen hashtag Pepe Torre, les van a salir un montón de cosas que yo he hecho. O sea, rediriges a la audiencia que tú quieres. No tiene ningún sentido hacerte viral. Te haces viral y qué. Tuviste un millón de vistas y qué. Pero eso no te deja negocio. Sino conoces a las personas. Ah, ¿quieres encontrar cuáles son mis respuestas, mis soluciones? Escribe hashtag tabla del instructor. O hashtag in training space, ese es otro. O sea, ustedes generen sus propios hashtags. Y alguien aquí me dijo en Clubhouse, me dice, hagan un hashtag de su nombre. ¿Para qué? Pues para que cuando la gente te busque, lo más común es, a ver, hashtag Mario Cardona, hashtag Daniel Cervantes, hashtag Ariel Rosas, ¿sí? Hashtag Sergio Salvierna, ¿no? Y entonces ahí vas a dirigir a lo que tú estás produciendo. Y el contenido que tú escribes, el que tú publicas, ponle el hashtag. Pero ese te pertenece. Y entonces dice, ¿cuál es el trabajo importante? Que ustedes promuevan sus hashtags para que los ubiquen. ¿Te hace sentido? ¿Cómo viste eso que experimentamos ayer, Olguita? Pues la verdad que me encantó muchísimo, Pepe, porque es que como en este momento hay tanto contenido y las personas cada vez se están produciendo más, pues yo creo que si no tenemos como una forma de encontrarlo, como una forma de ubicarnos, nos vamos a perder en tanto contenido. Entonces me pareció espectacular cuando hicimos los hashtags y el contenido inmediatamente salió. Así es que yo creo que esto de los hashtags no lo podemos dejar así a la deriva. Hay que estudiarlo porque como tú decías, ¿qué nos ganamos con poner un hashtag de 200 o de millones? Donde nosotros no sabemos qué número seremos, mientras que unos hashtags pequeños, exclusivos, como el que encontramos en LinkedIn, que me pareció tan exclusivo. Yo creo que eso llama la atención. Sí, claro. Y entonces ustedes ya están redirigiendo ahí a su audiencia, a su comunidad, a su membresía, para que vean lo que ustedes están produciendo en específico para ellos. Y eso es lo que se pone súper interesante porque entonces ya ustedes están trabajando con una estrategia. Y que esto es muy importante, cuando ustedes están haciendo su trabajo, ustedes pueden apoyarse de este material y ahí mandan ustedes a su audiencia. Mira, aquí en la página te tengo esto, te puse esto, en LinkedIn te puse esto, en Instagram te puse esto, en TikTok tengo esto. Y entonces, ¿qué pasa con ello? Que ustedes ya están trabajando con su proyecto y no están dependiendo de lo que diga un algoritmo, en lo absoluto. Y entonces su página se convierte en un concentrador de recursos. Y ustedes en su página van poniendo qué es eso que ustedes quieren que vea su audiencia. Y entonces se convierte, que es lo que yo decía, mi página es como un warehouse, es como un almacén donde ahí está. O sea, mira, ahí están todos estos recursos para ti, ¿no? Encuéntralos de esta manera. Y luego los enlazas con tu newsletter. También te sirve enlazarlos con tu newsletter. Y también te puedes dar una idea más clara y más segura y más concreta de qué es lo que está funcionando, ¿sí? Entonces, ahí está el potencial y es de lo que habla Pulizzi. Y si ahí ustedes desarrollan, ese es tu terreno, esos son tus muros, tus paredes, tu techo, tu ventana, esa es tu casa. Eso es tuyo, a ti te pertenece. ¿Se me explicó? Entonces, lo conviertes en una herramienta, no es en un requisito. Yo soy honesto, yo por mucho tiempo lo tuve como un requisito. La página era un requisito. Hay que tener página. No le había visto el potencial que le veo ahora. Hasta que no empecé a estudiar a estos dos autores. Primero a Sheridan y luego a Pulizzi. Y entonces fue cuando me hizo sentido. Me dije, claro, aquí me estoy equivocando. Me está haciendo falta trabajar con mi página. ¿Qué le tengo que poner a mi página? ¿Qué le hace falta a mi página? Y entonces ya le das esa prioridad. ¿De acuerdo? Y entonces cuando tú le das esa parte ahí, es el mejor espacio para que ustedes pongan su social proof. ¿Qué estás hablando tú? Mira, aquí están estos videos, aquí están estos enlaces, aquí está el fundamento de esto que va tu proyecto. Y entonces es más sencillo que lo vea. Si ustedes entran, se van a fijar que no tiene ningún call to action. Lo que a mí me interesa es que el call to action sea el contenido, que sea el atractivo. Y entonces con eso les permites que pasen, que entren, vean tu trastienda, que es como tener un demo, es un room. Y entonces saben de qué vas, de qué estás hablando, de qué sabes, de qué disciplinas compartes, de qué escribes. ¿Me explico? Y entonces es ahí donde empiezas a darle forma a tu proyecto. Y hablando de lo que nos estuvo enseñando Normita, que espero que ya se le acomode la agenda para continuar con eso de la huella digital profesional, tu página en internet es el mejor espacio. Claro, hay que tener en las demás plataformas, ya con una estrategia, ¿no? Pero ahí es donde está tu concentrador. Entonces, por eso está en lo más alto de la jerarquía. Y ahora, pues, las puedes enriquecer con un montón de cosas. O sea, no nomás es un espacio donde le haces scroll y parece un rollo de papel del baño, ¿no? Está paz y paz de cosas, ¿no? Tú puedes decir, mira, en esta sección está esto, en esta sección está esto otro, vente por aquí para este lado. Entonces, es como pasarle a la casa, ¿no? Y ven, ven, mira lo que tenemos. Y cuando trabajas en tus demás plataformas, es donde tienes ahí esa caja de herramientas, ¿no? Y entonces, con tus demás plataformas, le generas tránsito a tu página, ¿sí? Ahí los estás redireccionando. Y entonces, eso es lo que se pone muy potente, ¿no? Y aparte, tú puedes estar disfrutando de tu contenido porque ahí te sirve para estudiar, ¿sí? O sea, ya la parte, por ejemplo, la parte del cuerpo es lo que, cuando caes al cuerpo, es lo que la verdad menos me interesa. Yo te llevo, vete a recursos, y en recursos ahí está todo, ¿sí? Y ahora ya puedes desarrollar los recursos con base a, quiero atender esta línea, quiero atender esta línea, quiero atender esta línea. Por ejemplo, en tu caso ahorita, pues vas a tener tu línea de retail, vas a tener tu línea de drones, y vas a tener tu línea de real estate. Tienes tus tres líneas. Y ya sabes por dónde vas a ir produciendo. Y ya sabes por dónde los vas a ir alimentando. Entonces, ahí tienes un gran, gran elemento. ¿Te hace sentido? Sí, Pepe, porque a veces decimos, si tenemos muchas, muchas aristas, ¿cómo las podemos concentrar? Y definitivamente lo que tú dices es cierto. Si tenemos una página web y de ella dependen y salen el resto de las oportunidades que ofrecemos, yo creo que es muy aconsejable. ¿Por qué? Porque no te van a tener que buscar sino en un solo sitio y de ahí se va a derivar todo. Mientras que a veces cuando decimos, vamos a buscar a una persona, porque es ahora la nueva modalidad de cómo podemos verificar quién es alguien. Definitivamente las redes sociales se tomaron esa posición. Y pues yo creo que cuando utilizamos la página web, pues es como más profesional, porque ahí tú le puedes dar completamente la información a las personas. Y eso lo hace mucho, mucho, mucho más elegante. Sí, y no que tus redes no sean profesionales. También tus redes sociales las manejas profesionalmente, ¿no? Pero esta es tuya. O sea, eso es lo que dice Pulizzi. Es tu terreno. Tú eres el dueño ahí, ¿me explico? Y ahí no dependes absolutamente de nadie. Entonces, en proyectos de corte profesional, o sea, cuando estás viéndolo como una unidad estratégica de negocio, pues esa es la matriz, ¿no? Y las demás plataformas son tus sucursales. Entonces, ahí hay que ponerle un ojo, hay que escribirle. Eso bien vale el esfuerzo, que lo volteemos a ver, que le pongamos atención. Aparte, es súper disfrutable. O sea, la verdad es que conforme ustedes la van construyendo, conforme ustedes la van armando, conforme ustedes la van nutriendo y la van robusteciendo, aparte, es una gran herramienta para que tus clientes vean de qué vas, ¿no? Y entonces, ahí tienes esa probatoria. Por eso es ahí, tu huella digital profesional, ahí es donde llegas. Es como cuando llegan tus invitados a tu casa, los invitas a cenar, a comer, a desayunar, a lo que sea. Y, órale, ahí te explayas. Mira, tengo todo esto, ¿sí? Entonces, ahí pónganle atención. El sábado vamos a platicar de esto que vimos con Anchor. A ver si Dani, lo vamos a invitar para ver si Dani nos puede acompañar. Estuvo muy interesante este webinar que yo estuve un pedacito, nomás 24 minutos, porque precisamente me salí a dar un curso de cómo hacer un Clubcast para unos clientes. Y luego ya regresé a los minutos finales. Pero lo que sí es muy importante atender es que nos voltearon a ver, ya están buscando a las personas. O sea, ya está Spotify, este, ¿cómo se llama? Ya los está, ya los está, este, ¿cómo se llama? Invitando a ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. ¿De acuerdo? Y, este, y en eso nos está dando un gran mensaje. ¿Qué están haciendo? Están viendo a ver quién está contenido, quién está desarrollando, cómo lo están haciendo, cómo lo están patrocinando, cómo lo están promoviendo, ¿sí? ¿Qué tiempo le están invirtiendo al trabajo, al trabajo profesional? Y, entonces, cuando ellos dicen, danos una razón para promoverte. ¿Sí me explicó? ¿Qué trabajo estás haciendo tú para promoverte? Y, entonces, llenas estos dos formularios. Los formularios muy serios, muy formales, donde están buscando y lo que quieren ver, ¿no? O sea, lamentablemente no tenían ahí el espacio para ponerlo de Clubhouse, para que vean el trabajo que estamos haciendo en Clubhouse, que es un trabajo serio, profesional, formal, dedicado, paciente, prolijo, constante, consistente, ¿sí? O sea, haciendo esto que tenemos que hacer en todos los días para desarrollar a nuestra audiencia, para desarrollar a nuestra comunidad, dedicándole muchísimo tiempo, muchas horas de estudio, muchas horas de trabajo y que también lo puedan valorar, ¿no? O sea, eso es muy importante. Que eso es una cosa que hizo súper bien Clubhouse. O sea, y lo sigue haciendo. O sea, Clubhouse manda a todas las demás plataformas, se la han pasado diciendo, vayan a Instagram, pongan su LinkedIn, pongan su Twitter. O sea, nunca han sido, ciérrate, ¿no? Siempre han sido, ábrete, ¿de acuerdo? O sea, siempre han sido para afuera. Y entonces, lo que ellos quieren es construir, ¿me explico? Y están honrando el trabajo de la gente que está creando contenido. Y hay mucha gente muy seria creando contenido. Ayer platicamos, por ejemplo, y platicaba con Olguita y con Dani, que estábamos tomando el café. Don Roy Kowarski, Samantha Kelly, que estuvimos escuchando ayer que estábamos en Ixtapa, Lian, Ilia. O sea, hay mucha gente que está haciendo muchas cosas muy interesantes. Muy, muy interesantes. Y con esta seriedad y con este profesionalismo, muy respetuosos, un trabajo muy cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que eso se va a poner muy bueno, ¿no? ¿Qué opinas, Olguita? Bueno, pues agarrémonos, porque el 2023 nos va a traer muchas sorpresas. Y yo creo que la gente está ansiosa, la gente ya está más preparada, la gente está viendo el potencial, porque eso es otra cosa, que la gente no lo tenía en el radar, simplemente escuchaban Spotify, escuchaban todo lo que fuera audio en línea, pero nunca se veían como participando. Y estas oportunidades, esto que nos ha dado Clubhouse, pues para mí es fenomenal, porque es mucha en las personas que están cambiando, de pronto mirando más el audio en línea, porque no necesita tanta preparación, tanto enfoque en lo visual, que es uno de los sentidos más complicados, yo pienso que de agradar a las personas. Entonces, pues yo estoy fascinada y los invito a todos, porque definitivamente vienen cosas muy grandes, ya podemos ver cada que estamos escuchando algo en Spotify, que vienen estas publicidades. Entonces, nosotros también podemos ser esa publicidad que está ahí. Y algo que me ha sorprendido es que ya encontramos publicidad de cosas que nunca pensamos que fueran a utilizar en audio para hacerlas. Yo me quedo así como que, como digo yo, anonadada, porque en estos días escuché en Spotify una promoción de una calidad, de una clase de huevos, y yo decía, ¿qué hace una clase de huevos colocando una publicidad en Spotify? Yo, la verdad que yo nunca he visto una publicidad de esa calidad, y es eso, o sea, que ya hay muchas, pero muchas compañías que se están volcando a esto, entonces tenemos también nosotros muchísimas oportunidades, y como tú dices, la página web tenemos que tenerla linda, hermosa, preciosa, para que cuando nos vean, deslumbremos. Sí, además que hay muchísimas herramientas que todos podemos aprovechar. Es muy sencillo, o sea, cada vez se facilita más el camino. Ayer también estaba tomando un curso con StreamYard, y todas las herramientas que están facilitando, porque lo van a llevar al siguiente nivel, o sea, ya StreamYard está trabajando en la parte de, que tú puedas generar tus webinars ahí, y ellos ahí sí, ahí sí lo necesitas, un landing page, ellos te hacen el landing page para recibir a las personas que van a participar en tu webinar. Tú decides si el webinar es en cortesía, o si decides que el webinar tenga un formato de pago. Están paquetes desde 49 dólares, súper atractivo, pero también ya herramientas que tiene StreamYard, en las que ustedes pueden, ¿cómo se llama?, producir otros podcasts, que es una cosa que yo hago, pero ya con el siguiente nivel. O sea, que tú puedes ser el productor sin estar en escena, la generación en multicámaras, o sea, se pueden hacer muchas cosas muy interesantes, y es súper amigable, o sea, es como dicen los gringos, user-friendly, prácticamente es cosa que te apliques y tú lo puedes desarrollar. Entonces, está muy interesante la accesibilidad a las herramientas, muy predecibles, o sea, no te complica, no necesitas así ser un expertazo. Por eso les decía que es muy divertido, es muy entretenido, y también eso está conectando mucho, o sea, la gente se está conectando con el contenido orgánico, con el contenido natural, o sea, no, ya se está pasando al siguiente nivel de que está bien producido, que está bien hecho, pero que se ve muy orgánico, o sea, se ve muy de neta, muy transparente, muy frontal, no tanto que esté hecho en una agencia, sino lo está haciendo la persona, y eso da mucha certidumbre, da mucha garantía, entonces por ahí va a haber muchas oportunidades. Entonces, pónganle un ojo, pónganle un ojo, estén atentos, trabájenlos si están desarrollando un proyecto profesional, yo creo que es una muy buena idea, y vamos a seguir haciendo salas para aprender de ello, estamos aprendiendo todos, estamos encontrando la manera de cómo, también en la parte profesional, pónganle un ojo a LinkedIn, LinkedIn está haciendo las cosas muy bien, seguramente sus salas de audio las va a ir mejorando, ahorita están en el 1, 2, 3, están en los Baby Steps, salas chiquitas de no más de 70 personas, es lo que admite un solo host, no se graban, todavía no se puede hacer todo lo que ha habido en evolución aquí en Clubhouse, fíjense, también Clubhouse cómo nos ha llevado evolucionando, nos ha ido marcando el paso de, miren, hagan su trabajo así, háganlo profesional, háganlo paciente, háganlo constante, háganlo consistente, y luego aquí está la evolución, cómo han ido mejorando, cómo han ido poniendo más herramientas, cómo han ido poniendo más, este, cómo se llama, más espacios en los que tú tienes mayores herramientas para generar tu contenido y aparte hacer el repropósito, entonces va a estar súper interesante. Bien, pues vámonos, nos vemos mañana, mañana es viernes, mañana vamos con Bien y Mejorando, con Mario Cardona que nos acompaña aquí, seguimos con los hábitos del emprendedor ya para terminar esta serie, vamos a estar de descanso en Mujeres Drone, ¿verdad? Hasta nos vamos hasta el martes, ¿verdad, Olguita? Sí, Pepe, se me presentó algo y tuve que correr la sala para el martes, así es que el martes los espero en Mujeres Drone, con todo lo mejor de drones del 2022, así es que ahí los espero. Excelente, a las 20 horas, ya saben, aquí en Sin Comercial, 20 horas tiempo del Centro de la Ciudad de México con Carlita y Cervantes, vamos a seguir con Es Cuestión de Carla, ahora vamos a ir con El Humor del Emprendedor, el sábado vamos a hacer una sala específicamente para hablar de Spotify y Latam, esto que aprendimos en el webinar, ojalá que pueda venir Dani, lo invito porque Dani se lo chutó todo completo, a ver si nos puede acompañar para que nos dé también qué fue lo que él aprendió, el domingo vamos a hablar de redes sociales en serie o en serio, vamos a ir a hablar también un poco más de las redes sociales, el lunes tenemos series Netflix, negocios en serio, series que ustedes pueden disfrutar, no solamente en Netflix, también en Disney Plus hay muy buenas, y en Amazon vamos a tres series para entrenamiento profesional, el martes el Sudelena Boo con el Búho, el miércoles libros para negocios en el 2023, seguramente si Mario nos puede acompañar, Mario Cardona que está con nosotros, él es un ávido lector y tendrá muchos que nos puede sugerir, todos ustedes bienvenidos, el jueves las dos áreas vitales de un emprendedor, las tienes y el viernes vamos a cerrar la semana con viernes de autodidactismo, bien y mejorando, así que ya está toda la semana lista, las últimas dos semanas del año ya las tenemos listas para compartir con todos ustedes, y vamos a platicar también de qué fue el 2022, allá el 31 de diciembre y el primero de enero vamos a hacer qué vendrá para el 2023, así que ya estamos todos listos para compartir con ustedes, por lo pronto disfruten hoy su jueves, pásenla bien, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima, esto fue Sin Comercial, Página Web y la Jerarquía de Negocios con Joe Pulizzi, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!